Desde 1932, Manzanillo tiene voz propia en el Eter. Este 24 de noviembre se cumple 91 años de escucharse la primera transmisión de la emisora municipal Radio Granma, una radio comunitaria encargada de difundir el quehacer de sus pobladores. La ciudad no sería la misma si no se escuchara en cada esquina un radio con la programación de la emisora municipal. Distinguida por prestigiosos radialistas como el Premio Nacional de Radio 2018, Ernesto Martínez Robles, y por su arraigo popular, adquiere todos los días una audiencia fiel. La radio en aquel entonces se convierte en un foco cultural, porque iban los trovadores, las reclamadoras, incluso hubo grupos de artes dramáticas, toda la programación era en vivo. Por allí pasaron figuras destacadas, como por ejemplo el cantor de la revolución, Carlos Puebla, fue uno de los primeros que cantó. También hubo otros que tocaban guitarra, como Arturo Arango, guitarra clásica, qué decir de Pedro Araujo, tenor, amigo de Carlos Puebla, que también estuvo, entre otras figuras que se promocionaron en la radio manzanillera. La radiodifusión manzanillera ha aportado como cantera un buen número de compañeros calificados que actualmente desempeñan sus funciones en la televisión y la radio provincial y nacional. Para mí realmente significa muchísimo, es una buena parte de la vida, algo que para mí en unos inicios fue un gran sueño, y una vez dentro hacer realidad muchos de esos sueños, todavía faltan algunas cosas por hacer, pero realmente ha sido muy bueno, muy grato, muy reconfortante estar aquí en esta emisora que tanto significa para la gente, y bueno, dar lo mejor de mí en cada jornada, en cada encuentro, en cada trabajo que pongo en antena. El pueblo manzanillero está identificado con su emisora, pues hoy y por mucho tiempo Radio Granma estará ahí para su pueblo tan criolla como nuestros son. No hay cosas mejor parecidas, más parecidas que un periodista y un filósofo, de ahí que para mí Radio Granma, en una palabra, ha sido todo, y pienso que aún seguirá aportándome, seguirá enriqueciéndome. Pedro Zamora, Lázaro Andrés Reyes y Elienis Pérez para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.